¡Hola amiguito! El día de hoy te voy a contar la leyenda del colibrí. El colibrí es uno de los pájaros más fascinantes, hermoso, ligero y con la capacidad de moverse tan sutil como una pluma. Pero tú, ¿conoces su historia? Los antiguos mayas tienen una preciosa leyenda sobre el colibrí o picaflor. Para ellos, sus plumas eran mágicas. El colibrí era un pájaro con un cometido muy especial. ¿Quieres saber cuál? ¡Acompáñanos! Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra. Y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol, a cada ave y a cada piedra, le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus mensajes y deseos de un lugar a otro. Y como ya no tenían barro ni maíz para hacer otra ave o otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeñita. Cuando estuvo lista, soplaron fuerte sobre ella. Y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha. Ahora tenía vida. Los dioses habían creado al hermoso colibrí. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras, que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin tan solo mover un solo pétalo. Las plumas del colibrí brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores del arco iris. Entonces, los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo, se pusieron muy tristes y se enojaron. Y dijeron, si alguna vez alguien se atreve a atrapar un colibrí, será castigado. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí enjaulado, ni mucho menos atrapados entre las manos de los hombres. Los dioses también le destinaron un trabajo al colibrí. Este tiene que llevar de un lado a otro los pensamientos y emociones de las personas. De esta manera, cuenta la leyenda maya que si ves un colibrí, es que alguien te ha enviado buenos deseos de amor. Entonces, para la próxima vez que tú quieras enviarle un buen deseo a tus abuelitos, a tus papás, a tus amigos, puedes pedirle a algún colibrí que tú veas que se los lleve, y verás que ellos pronto lo van a recibir. Por eso, amiguito, cada que tú veas un colibrí, por favor, no lo maltrates ni lo mates. Cuídalo mucho y defiéndelo, porque él es muy pequeñito y necesita de tu protección. Y también cuando tú sepas que alguien los está atacando, por favor, diles que eso no es bueno. Que los colibrí son aves muy pequeñitas y son indefensas. Esperamos que te haya gustado la hermosa leyenda maya del colibrí. Recuerda que para recibir más de nuestros cuentos y videos infantiles, suscríbete a nuestro canal. Somos Proyecto GM México, una asociación civil encargada de dar educación ambiental para proteger a la naturaleza y a todos los animalitos y las aves que viven en ella. ¡Adiós, amiguito!